El Deportivo Cali dio un paso más por la décima estrella la noche del miércoles ante su victoria 2-0 ante Atlético Nacional en el partido de ida de la final de la Liga Colombiana de Fútbol en el Estadio de Palmaseca. Positivo es el balance de seguridad y comportamiento de los hinchas en la capital del Valle ante el triunfo del azucarero. Las autoridades investigan la muerte de una residente de medicina interna en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle la mañana de este jueves, cuando al parecer un estudiante de enfermería le cayó desde un sexto piso. Hoy en Cali se lleva a cabo un foro para concientizar a las personas acerca del abuso hacia el adulto mayor en este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Desarrollo de esta noticia en unos minutos. Se lanzó hoy en Santiago de Cali la ventanilla única virtual para los espectáculos públicos de artes escénicas en la capital del Valle del Cauca. Más adelante estaremos con la Secretaria de Cultura hablando de este importante tema. El municipio de Palmira es ejemplo de desarrollo sostenible en la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales que se desarrolla en Miami, Florida, Estados Unidos, donde el alcalde expuso la mañana de este jueves la ejecución del proyecto de reubicación de vendedores ambulantes y la recuperación del espacio público en el centro de la Villa de Las Palmas. En noticias internacionales, cancilleres de la Organización de los Estados Americanos, OEA, analizarán crisis de Venezuela el próximo 19 de junio en Cancún, México, con el objetivo de buscar salidas a la crisis diplomática del país caribeño. Al cierre, en Jueves de Salud, un grupo de investigadores en Boston, Estados Unidos, descubren posible vínculo entre el alto consumo de productos lácteos descremados con la enfermedad de Parkinson.